Muy buenas tardes, compatriotas. Muchos se quejan del corrupto gobierno de Boris a través de las redes sociales. Pero ese bataleo no va a tener efecto si ustedes no se deciden salir a las calles. Los peruanos derrocaron al comunista de Pedro Castillo en siete días. Los argentinos están respaldando a mi ley para que ponga orden y están dispuestos a salir a las calles si la izquierda radical sale a quemar Buenos Aires como lo hicieron con Chile en 2019. Los salvadoreños firmes con Bukele, los brasileños firmes con Bolsonaro, los estadounidenses firmes con Trump. Allende no cayó por las redes sociales porque no existían. Cayó porque las mujeres valientes, los agricultores, los camioneros dijeron basta. Nos estamos convirtiendo en un país que está normalizando la corrupción y la inseguridad. Los cambios que Chile necesita los vamos a hacer desde las calles. Y por eso te invitamos este sábado 16 de marzo a las 16 horas frente al Palacio de la Moneda a reunirnos y demostrar a Boris que no queremos el tongo que quiera hacer una hora después haciendo apología de un gobierno de ladrones y de fracasados. Pero si no salimos a las calles, compatriotas, entonces no nos quejemos de lo que estamos viviendo como país. Gracias.